Gracias Brenda, muy buenos días, excelente martes 26 de octubre para todos, vamos a un avance del pronóstico del tiempo, le comento para esta jornada las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, 32 grados centígrados, tuvimos nubes en el transcurso de esta mañana, pero ya en el transcurso de la tarde va a salir el solecito, la temperatura en el transcurso de la noche, marcando los 24 a 25 grados centígrados, como estamos viendo la probabilidad de lluvia en un 10% y la humedad relativa en un 65%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros aquí en Ciber TV.